Hoy quiero que sepas lo que estoy sintiendo Me estoy lastimando en tantos recuerdos Hoy quiero que sepas que solo quiero dormir Y así volver a verte sonreír Junto a mí No quiero dejar que esto siga muriendo Me siento un pasajero de algún otro tiempo Que ya no es feliz porque nada se parece a ti A ti Na, 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 na De tanto esperarte se me hizo tarde Ya no tengo ganas de seguir Pansado de buscarte en otras partes Si aún me queda tanto que decir Hoy quiero que sepas lo que estoy sintiendo Hoy quiero que sepas lo que estoy sintiendo yo Gracias.